Elena Reza García Elena Reza García, mujer, amiga, poeta, maestra Las palabras se quedan cortas para señalar tus cualidades Desde tus ricos platos que cocinas con amor Hasta la pasión con que lees los versos del poeta Gómez Hadley Van dejando una huella de luz por donde pasas Tu corazón de mango del finur, como dijera ese mismo poeta Ha marcado la senda de todos aquellos que han tenido la dicha de conocer Has legado en sus estudiantes el amor por la lectura Por la cultura, por el conocimiento Y sobre todo el respeto por los demás Desde las aulas y fuera de ellas Has construido Patria Dispilado a CGT en el universo de las letras Como un fantástico lugar de encuentro Eres un ejemplo de vida, de entrega y de perseverancia Gracias por los momentos de su parte Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar CC por Antarctica Films Argentina